Vamos a divertirnos, vamos a relajar un poquito, no sé, él lo dirá, él lo dirá. Charly, ¿cómo estás? Desde Tafí del Valle, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes para ustedes. Por acá, de a poquito como que se va yendo un poquito las altas temperaturas, ¿no? Estuvimos en 23 lagos, pero si usted se pone la sombra, como que baja la temperatura, ¿no? Claro, claro. Lo sabrán, ¿no? Cuando han venido a Tafí del Valle seguramente lo han experimentado. Sí, estuve en Tafí del Valle el fin de semana pasado, hermoso, hermoso. Bueno, voy a cambiar la cámara para mostrarles un poquito, estamos en el centro de Tafí del Valle, como verán, Avenida Presidente Perón, el lugar donde se encuentran las galerías de artesanías, donde uno habitualmente viene a tomar tal vez un café por acá cerca, comer algunas ricas empanadas, algún locro, ¿por qué no? A pesar de que, bueno, está calentito, pero Tafí como que se presta para poder realizar este tipo de comida, este tipo de comidas que en la parte llana no la vamos a comer en esta época, ¿no? ¿Habrá alguno abierto, mi querido Charlie? Bueno, ahora, a ver, artesanías tenemos, los artesanos están trabajando, están trabajando también. Bueno, ¿están muy lejos de ustedes? No, estoy acá al frente casi, al frente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a caminar un poquito, si usted estaba con el trípode, así que por eso me he mantenido un poquito más. No hay problema, estamos en vivo, en todo pasa, cuatro minutos faltan para llegar a las cinco de la tarde. Bueno, a ver, vamos a ingresar, voy a tratar de ingresar por acá, a ver si encontramos a alguien, a ver si encontramos a alguien por acá. Vamos a acercar acá, hay una galería donde ustedes pueden encontrar de todo, así que vamos a saludar. A ver, acá estamos, estamos en vivo para todo pasa, a ver, vamos a saludar acá a Gustavo, Gustavo, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Si te quitamos un momentito, contanos un poquito cómo estás, cómo la estás pasando en esta tarde. Y bueno, la verdad que lo estamos pasando muy bien con mi compañera acá, trabajando, y la verdad que aprovechando el lindo día, el lindo clima que estamos, como siempre, nos propone Tafís del Valle, que es muy particular. Bueno, contanos, ¿cómo se preparan para este fin de semana largo? Porque sabemos que las expectativas son altas. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy ansiosos también, la verdad que estamos a la espera de que, y estamos confiados que va a ser un muy buen fin de semana largo. Y bueno, esperando la llegada de los turistas también. Bueno, ¿y cómo la ves en la temporada de verano? Por ahí con las expectativas, el año pasado como que hubo un poquito más de restricciones, este año, ¿cómo se viene? Y bueno, la verdad que este año, obvio que tenemos mejores expectativas que años anteriores, después de la post-pandemia. Bueno, ahora sí, la verdad que esperamos que esta temporada sea muy buena y sea una de las mejores de los últimos años. Bueno, y contanos, a ver, si la gente viene a Tafís del Valle, ¿qué lugar no tiene que dejar de visitar? Y bueno, la verdad que, bueno, la verdad que tiene para recorrer todo Tafís del Valle, de punta a punta, la verdad, como se dice. Porque todos los lugares, el lugar más escondido, como se dice, de Tafís del Valle, es muy lindo, es único, es único Tafís del Valle. La verdad que, sobre todo, aparte de los paisajes, el clima en particular es muy lindo, es muy agradable. Y da una sensación a todos los visitantes de un muy buen bienestar, de estar acá en los valles. ¿Y qué me ves al Tafís? ¿Qué podemos ver? ¿Qué me ves? Eso, vamos, toquemos, toquemos. ¿Y qué puede encontrar la gente? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el paseo de compras a Gianni, la verdad que el paseo, bueno, es un paseo donde estábamos, toda la reubicación, como sabemos que están todos los ex vendedores ambulantes de la calle. Y bueno, acá tenemos distintos artículos, tenemos todo tipo de artículos de temporada, artesanía, calzado, ropa, indumentaria, la verdad que podemos... Vamos a encontrarles todo acá, Celia, te cuento, ¿eh? ¡Ay, me encanta! Ahí te cuento, mirá, acá Gustavo vende algunos artículos de tecnología. Si venís a Tafís del Valle y te está faltando algo, bueno, acá lo podés encontrar el amigo Gustavo, ¿eh? Sí, sí, seguramente tomamos los mejores precios y la verdad que todo lo que puede buscar el visitante, también la gente del pueblo de Tafís del Valle, referente a todo lo que es electrónica, la verdad que siempre brinda... Ay, Charly, vamos afuera, vamos afuera que nos quedamos sin señal. Bueno, ahí está, nos estábamos quedando sin señal por ahí, me dicen. Sí, sí, sí. Bueno, un lindo, un lindo, un lindo, lindo día por acá por Tafís del Valle y sobre todo para disfrutar, ¿no? Para pasarla bien. Usted vive ahí, Charly, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Sale a pasear? ¿Sale a caminar? Sí, 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 salimos a caminar, salimos a pasear de vez en cuando con la familia, a recorrer la plaza, por ejemplo, llevamos el mate, es infaltable el mate si uno va a salir. Y, ¿por qué no en alguna... Pero, ¿viste el precio de los mates? ¿Viste el precio de los mates? Impresionante. Sí, 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 es verdad, sí, sí, sí. Hay diferentes precios y para diferentes gustos también, ¿no? 15.000 pesos, ¿eh? Saladito. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, por ahí el que toma mate capaz que por ahí no la va a pensar mucho si se olvidó el mate en la casa, ¿no? No, yo por 15.000 pesos la pienso 400 veces, te digo. Me tomo un café. O hasta terminamos cebando en un vasito, diría yo. Claro, olvidate, olvidate. Bueno, Charly, nos alegramos mucho de verte, de este contacto con vos. Y, Lauri, ¿quieres agregar algo? Tenemos que armar el arbolito. No vi algunas casas que ya están vendiendo el pesebre, toda la ornamentación para el árbol navideño, que se arma esta semana, se enciende el jueves 8 y se desarma recién el próximo 6 de enero. Sí, 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 vamos a visitar. Hay muchísimos lugares para ver. Es más, ya hay decoraciones navideñas en algunos lugares. Y hay algo por ahí que es muy particular. La Municipalidad de Tafí del Valle ha, de alguna manera, incentivado a que la gente arme un pesebre. Porque ahí va a haber un concurso para la gente que arme el pesebre. Muy bien. Entonces, los ha incentivado de alguna manera. Así que vamos a ver muchos pesebres también por Tafí del Valle en este mes de diciembre, ¿no? Claro, búscalo al intendente que nos cuente de eso, ¿no? Que nos cuente de los pesebres, de los concursos, cuál va a ser el mejor pesebre de este año allí en los valles calchaquíes. Por supuesto, ya lo vamos a buscar y lo vamos a traer para que nos cuente también todas las expectativas que tienen, porque hay muchos eventos que se van a venir también en esta temporada de verano 2022-2023. Bueno, buenísimo. Escúchame, para mañana te dejamos la tarea, Charlie, para mañana o pasado. Bueno, no sé si trabajamos con el feriado, no quiero decir nada por las dudas, si no me matan. Pero para un próximo encuentro, vamos a conocer el precio de los hospedajes y si ya se han reservado para el mes de enero y febrero. Bueno, sí, ya vamos a hablar de eso también porque hay muchas reservas anticipadas. Ya lo vienen anticipando desde el último fin de semana largo que hemos tenido acá. Ya había muchas reservas anticipadas. Hay un cambio, se viene el cambio del previaje y además la gente que ya está reservando para lo que va a ser la temporada de verano que se viene muy fuerte. Porque funciona el previaje también en este caso, buenísimo. Gracias, Charlie. Un beso. Un beso, hasta luego. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie.